¡Suscríbete al canal! 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 Hasta tiene porque limpia rapidillo Pero es lo que os digo, al no tener mucho sustain Pierde bastante vida Bueno, vamos usando el smite y eso lo compensamos Igual en top De tanque va mejor Digo, a ver si alguien se atreve aquí a estarse haciendo el infernal Está complicado gankear a esa señora Entonces le damos así, un poquito a todo Este campamento te lo haces de puta madre Es el mejor campamento para el gárgolo ¿Quieres callarte con la bolsa de borracho que tiene, viejo asqueroso? ¿Te imaginas que se pone el doblador del campeón a ver este vídeo por casualidad? Y le estoy diciendo estas cosas tan feas No es que el doblaje esté mal Es que no creo que le pegue a este personaje, ¿sabes? Me lo esperaba más épico Parece un gárgolo con cierto retraso Voy a guardar el smite Porque igual lo editamos ahora, ¿eh? Metele una R, amigo, metele una R, metele una R con la tironti Metele una R con la tironti que estoy deseando verlo Pero tíraselo, pinche culiao Ah, pero no hace falta ya, no hace falta ni siquiera No lo sabía yo Gracias, amigo Hostia, pues ya llevo dos kills Que podrían haber sido perfectamente dos asistencias Pero llevo dos kills Así que puedo empezar a build a la pilla Vamos a darle a la torre Vamos a darle a la torre Que igual nos la llevamos, ¿eh? Tengo el bendito red Y tenemos un montón de minions Hostia, la pasiva La pasiva le pega a las torres Eso es súper útil, ¿eh? Está bien No, 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 no Amigo, te mueres Que os comido hasta ahí ¡Oh, la barriñera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, la del tío jodini! La del tío jodini me cago en mi puta vida ¡Eh, a flashe, a flashe! ¡Ah, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me cago en la puta! ¡Si me marco esa! ¡Si me marco esa! ¡Va para la siguiente recopilación del tío jodini! ¡Pero sí o sí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Si me llego a escapar de esa... ¡Me cago en la puta! ¡Me saco dos costillas sobre ellos para autofelarme! ¡Vámonos! ¡Por la esto de la primera torre! Bueno, está bien, está bien No está mal ¡Ja, ja, ja! La que... Ya que volví en un momento Con ca... Porque tenía flas la... La barbitragapenes, ¿eh? Si no... Si no me escapo Pero veis lo que os digo Para huir la E es un impedimento, tío ¿Está muerta? La E para huir es un impedimento Porque se te quedan atrás O sea, si lo tienes pegado Te chocas con él, como habéis visto Y... Te jode la vida, ¿eh? No sé, no creo que el campeón esté mal del todo Pero no... No está tan roto como a mí me parecía, ¿eh? Eso seguro Hace esto un momentico Mientras el señor... Malfa y limpia esa oleada de minions Y recupera la R Y nos garchamos otra vez ¿Por qué gankeas tanto la toble sin... Tío Barry? ¿Por qué gankeas tanto la toble? ¡Collo! Porque nos deja las muertes Porque nos deja las muertes Me quiero fidear Estoy llegando, pinche culiao ¡Pum! ¡Pum! ¡Madre mía lo que pegamos, pavo! ¡Hostia, pues pego, eh! Así con el ítem este... Ya de AP de la... ¡Una pego un huevo! ¡No, eso no lo sabía yo! Al final va a resultar que el bicho este va a ser AP Tiene ulti, ¿eh? Si le da igual Eh, no voy a llegar Es que Bane no corre una mierda cuando estás cargando la W Tenía que haberle tirado primero la E Quizá, pero tampoco creo... No sé si llegaba Es que la E en verdad avanza bastante Pero tiene muy corto alcance Porque como te... También te atrasa con el pasito ¿Sabes? No sé Tengo que practicarlo más Y ya os digo, tampoco lo he jugado Este en cuanto salga de ahí lo matamos, ¿eh? Pero lo matamos y sí ¡Vamos! ¡Coletas, cabrón! ¡Te faltan huevos, niñato! El Miguel Venga, Miguel, tírale Tírale ahí con huevo Se está marcando la de la FK, ¿eh? ¡Pum! Pero no le quitan ni la esto Que mal faima viene contra ella Eso es un buen pico ¡Madre mía! Pues nada, sobrinillo Me voy a abrir una cerveza Mientras tanto ¡Madre mía! ¡Hostia! Pero esto si al final no sale Va a ser épico, ¿eh? ¡Vamos! ¡Coletas, coño! Pero pígale ¿No ves que esta FK? Pínchale, pínchale un poquito ¡Pum! ¿Ves lo que hay? ¡Se muere! ¡Ha tomado por culo! ¡Madre mía! ¡Tres años! ¡Tres años aquí en la... ¡Hostia puta! Pero nos llevamos la torre Que no, que yo quería ¡Vamos, vamos de los tíos! ¿Qué bien me lo estoy pasando a tomar, tío? ¡Me cago en la puta! Es que además los otros también son sobrinicos O sea, eso ha sido pura casualidad, ¿eh? Hemos entrado sueltos Y nos hemos encontrado con otras estas de sobrinicos ¡Me cago en la puta! ¡La hemos rifado, Mili! ¡Está por todos lados, sobrinillos! Estamos invadiendo el mundo Para hacerlo un poquito mejor y más color No sé cómo lo ando para acabar siempre en México ¡Oh, y lo que se puede liar! ¡Oh, oh, oh! ¡Que vaya a subir para arriba, que lo sé yo! ¡Eh, que lo sé yo! ¡Eh, eh, eh! Igual le doy, ¿eh? Le doy, le doy ¡Oh! Me he atado por el culo Es pensado que tengan dash y tal Como en la de Lucian Cazarlos es chungo, ¿eh? Si él no lo hace mal ¡Ahora, miñico! ¿Qué tal está usted? ¡Esto sí! ¡Oh, le barriñino! Eso lo sabía yo ¡Viene Yasuo, eh! Eso lo sabía yo ¡Les pilla, eh! ¡Les pilla, les pilla, les pilla, les pilla! ¡Tíralo! ¡Buena, coño! ¡Ostéale modo al final con la Q, eh! ¡Venga, bien! ¡Lol! ¡Las barriñinas que me saco, tú! ¡Me va a dar uno! Claro, ya hago cuatro muertes con la tontería Dos de ellos nos lo ha regalado el Malphite ¡Qué bien nos viene! Pero bueno, estamos fedando bastante Esto no lo quiero Ya quiero el protocinturón, sobrinillos Creo que este ítem es clave, eh Creo que este ítem va a ser core con este personaje Se acaba jugando a AP y no se estabiliza como full tank Ese pasito pa'lante Para usar la W puede ser Dios, eh ¡Eh, eh! Mira, está bien, está bien Yo tengo ganas de hacer teamfights, coño Para tirarme con la R y a ver qué wombo nos sacamos ¡Drey, drey, cabrones! Vamos Pues igual tarda un poquitín en hacerse, lo la rataculía No quiero perder demasiada vida, ¿sabes? No quiero tener que volver a base del tirón Ándale, bien Mira, mira, mira La Q revienta a estos bichos, eh Como le quita un porcentaje de vida también ¡Mira, mira, mira, mira! El personaje mal no está Cuidado, tío, y ahora con AP me estoy dando cuenta Que pega bastante, eh Tiene bastante rango la R, tú Y vas calando a más puntos le das Y tengo aquí pa' limpiar La mejor defensa soy yo La mejor defensa soy yo No tire huevos este tío ¡Tírate, tírate, Malfite! ¡Tírate, Malfite! ¡Malfite, tírate, por favor! Que tenemos que hacer wombo Que yo lo quiero ver ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Te faltan huevos, pinche culiao! Es cierto que está la rata abajo y tal Pero... ¡Yo qué estoy deseando, sobrinilla! Hace el combete Que si no, el vídeo no tendrá ningún sentido ¡Tírate, tírate, ahí los tres! Vale, ya son muertos La han cazado bien ¡Mira, mira qué pelotica! ¡Mira qué pelot... ¡Esa es! ¡Uuuh! ¡Eso es! ¡Me cago en la puta! ¡Esa es! Estábamos sin Ziggs, eh Pero es que había muchas ganas ya de hacer eso Nada, si le tira la bomba a la llana Yo creo que la alcanzaba, eh Bueno, está bien, está bien Lol, qué risas, tú Y aún podemos hacer mejor el combo Nos faltaba el Yasuo, tío Claro, es que también tenemos El puto... El puto ulti de Lulu ¿Sabes? Que es otro noca O sea Es que si pillamos con todo eso Lo flipamos bastante Ya ha sido una más que el de Malphite Y yo que he pillado dos Y... Lo hemos hecho rebotar Y ahora Reducción de cooldown Sobrinillos para spamear la Q Que es muy spameable Y tiene mucho daño Claro, es un campeón Si te lo haces de AP Como me lo estoy haciendo yo Realmente es melee, ¿sabes? Porque tienes que dar con la Q Con la Q, con la E, ¿sabes? Para gustear bien y tal El ulti te mete en el centro de todo Pero joder Que de AP pega Ya ves si pega, pavo La pasiva también escala con AP Vámonos Estos van a venir para aquí Incluso diría que por arriba ¿Cómo ustedes están listos? Pum Pum Ah, ha floseado los dos para arriba Bueno, está bien Si no te va a hablar La otra la reviento Él le iba a meter ahora al town Bueno, está bien Y Se te ha ido un poco la flapa quizás, ¿eh? Oh, la bendita Lulu Eh Vale, nos protegemos con la W Recordad que Recibid menos daño Mientras la canalizáis Tienes una protección de damage A ver Ya mismo tengo ulti, ¿eh? Y quiero ver otro con BT Quiero ver otro con BT ¡Vete! ¡Vente para acá! Amigo Oh, igual lo estamos calentando aquí Todo bien Tírate, tírate, tírate Tírate que voy yo detrás Tírate, Golfo Me he estado haciendo sofrir Es que me he río mucho con el combo sobrinillo Me lo muevo Tenemos que lograr un combo triple, eh En plan, Malphite, Yasuo y yo Que entonces sí que me dará tiempo a llegar y pillar Lato en el centro Tírale, tírale Tírate que estoy deseando Tírate, 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 tírate ¡Eh! ¡No, no, que no lo ha dado nadie! ¡Que no lo ha dado nadie! ¡Te cago en la puta, tú! ¡Buena, coño! ¡No, vaya fail! ¡Vaya peado de fail, chaval! Y claro, todos seguimos la última de Malphite, ¿sabes? Tanto Yasuo como yo Y que si fallar, fallamos todo ¿Ves? ¿Ves así? ¡Hostia, puta! ¡Qué risa, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya cementerio de mosca! ¡Hemos liado ahí! Lo único que no hemos agarchado ¡Hostia, que ya me he pegado mucho! ¡Me estoy dando cuenta ya ahora! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡A que nos vamos! Lo hemos vuelto todos locos ahí con la ulti del Malphite Pero está divertido, ¿eh? Me ha hecho el vídeo en ese momento Creo que es que yo tengo que tirarlo rápido, ¿sabes? Coño, no, está a poder de habilitarme a hacer un cetrico Ahí está Un cetrico avisa al sobrinillo Es que también La resistencia mágica le va bien a este campeón Reduce más el daño con la W y tal Pero nada más Está bien, 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 está bien ¡Hay que hacer otra vez el combo sobrinillo! Es lo que busco es para... En este momento, en estos momentos es para lo que vivo No me vivo para otra cosa Voy a marcar que nos quedan 27 segundillas Para que no sepa la gente y estén atentos Que nos lanzamos otra vez No te volvemos a fallar Me cago en la puta Vámonos, bien Vale, ya la tenemos, ya la tenemos, ¿eh? Venga, venga, que venga la hostia Que vengan las hostias aquí Tírate Tírate Somos tres contra cuatro Pero tírate, tírate La estoy deseando Vamos, que se me agarra Se me agarra los nervios al pecho Láncese usted Es que es muy divertido Sobrinillo Y tenemos a Lulu también para hacer el segundo noca Vale, Yasuo está llegando Vale, vale, se viene para aquí Vente, coleta, vagabundo Vente Vente, vente, vente Éntrale, éntrale, éntrale Éntrale, éntrale Que vayas para adentro, pinche culiao Vamo, vamo, vamo ¡Bum! ¡Bum! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en mi puta vida, chaval! ¡Cómo mola esta mierda! ¡Bum! Hostia, lo reventé con el protocinturón, ¿eh? El protocinturón va a ser core con este personaje Sobrinillo Le va genial, ¿eh? El protocinturón con este personaje mola un huevo Ese pasito te puede ayudar mucho Aparte del daño que mete ¡Vamos a darle! ¿Qué le digo a la pasiva? ¡Sí! ¡Oh! ¿Has visto cómo pica, no? Hostia, la pasiva en las torres es un puntazo, ¿eh? Hostia, de AP me está gustando bastante más que de tanque De tanque le falta muchísimo daño Venga, bien ¡Oh! La bendita pasiva Cuidado que no tenemos ultimates, ¿eh? Ninguno de los que tenemos que tenerlo ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha visto lo que le he bajado? Y después del tornado ese se queda haciendo daño, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡El bendito tau! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! Te meto así ¡Eh! ¡Esta vez me la ha robado, montaña de mierda! ¡No me hagas eso otra vez! ¡Dámelo todo a mí! Hostia, qué risa tú De partida Vale, hemos creado una frontline para que no pudiese entrar en el coletas Y nos vamos porque si no nos van a agarchar, ¿eh? ¡Vamos, nos vamos! Vamos a hacer aquí una Q Para que farme Solica Limpia muy bien, ¿eh? La verdad que de AP limpia genial con la Q ¡No me devuelvo a tirar una bomba a la brujilla! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos, nos vamos! Hostia, estoy disfrutando esta partida como hacía tiempo, ¿eh? Ya os digo, lo he probado y tan que no me ha gustado nada, ¿eh? Pero nada ¿Cuánto me cuesta el liche? 3.200 No hacemos el cetro Estaba pensando en el liche Con el liche te ven, pues Creo que si te lo haces AP, de hecho De hecho, qué polla Al siguiente item voy a hacer el liche ¿Sabes lo que te digo? Así le metes con la E Y cuando le metes con la pasiva Te has que soltar un trallazo que lo flipas, ¿eh? Yo creo que casi lo puede deletear Qué lástima, ¿eh? Si yo estuviese más cerca Hubiese tirado un ulti ahí Que pillaba a todos y no lo hacíamos, ¿eh? Tírate, 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 tírate No hay miedo, papá Ya me han visto Que os tiramos seguramente a los garces, sobre ellos Pero yo quiero que se tire Tírate, 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 tírate Tírate, tírate ¡Mire! ¡Ay, el momento! ¡El momento! ¡Cómprate una puta R! ¡No! Vale, viene Ziggs ya, ¿eh? Sí, sáltale Sáltale a la brujilla Te meto a los taunt Te digo, ciego, culiao, cabrón Y hago que me pegue a mí, sobre él Y yo lo obligo Ahí, ahora sí, ¿eh? ¡Pum! Joder, cómo pica, tío Hostia, hasta con un Thunderlord Tiene que tirar también, ¿eh? Tengo la R lista ¡Bip! ¡Lul! ¡Glady tarde! ¡Pum! ¡Le doy, le doy a los dos! ¡Jajaja! ¡Hotia! El combo en la polla Pero tardó un poco en darle, tío Lo quise tirar tan rápido Que le clique mientras Mientras iba con la R ¿Dónde va usted, señor? Le quise tirar tan rápido Que le clique la R Durante el viaje Y se ve que no le di el clip ¡Me cago en la puta! Es que hay que tirar lo instantáneo Pero ahora sí he pillado Sí, ya os digo El combo guapísimo Me faltaba Yasuo Y sí, sí ¡Me cago en la puta! Este equipo llevamos Una pedazo de configuración de equipo Os lo digo yo ¡Dale bien! ¡Díganlo, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Lo quería yo! ¡Venga, dale! ¡Joder! ¡Pues bueno, sobrerillo! ¿Estás probado? Lo he probado en un palo Tres de partidas antes Lo he probado en top De Bruiser AP Y ese me ha molado, ¿eh? En top de Bruiser AP Me ha molado mucho La verdad que en top Me ha molado más que en la jungla Ciertamente Porque limpia súper bien Las oleadas con la pasiva Y la Q Puedes Pusear muchísimo Y Tiene un Haras tremendo Con la Q La Q es bastante difícil Que te la esquiven ellos Y mete mucho, ¿sabes? Y es lo que digo Y puse bastante bien Y esas cosas Y para escapar entre el town El town para escapar va muy bien Como no te puede cortar la canalización Le metes el town Se quedan muy ralentizados Y después te Te puedes escapar con la E y tal Y está bastante bien En la jungla no he estado tanto Pero en la jungla Solo lo había probado de tanque Y de tanque con un poquito de AD, ¿sabes? Digo, para limpiar más rápido y tal Y esta es la verdad que lo he jugado de AP En la jungla Hostia, en la jungla tiene que ser así, ¿eh? Se nota bastante limpia Bastante más rápido Y es lo que digo Cuando... Le metes E Básico VWQ Y básico Que vuelve a reactivar Tanto el liche como la pasiva Porque ese Cada vez que pegas con una... Con una habilidad Te baja el CD Y creo que con ese combo Deleteas, ¿eh? Creo que al... A un carry lo deberías deletear Así que está bastante guapo Y hostia, el combo El que hemos hecho en top, tío Que es que han entrado Todos los putos ultimes Ese ha sido genial Ese ha sido para posteridad Me cago en la puta, tú El combo Malphite... Eh... Malphite y Galio Está muy guapo, ¿eh? Y si ya le mete eso en Yasuo por medio Lo flipa bastante Ya veis que esa T-Fight No había T-Fight O sea, hemos tirado 3 ultimes Y ya no había T-Fight Estaba solo la torre ahí Para que le pegase con todo, ¿sabes? Pero han desaparecido, tú Pues nada, sobrinillos Espero que lo hayáis pasado bien Runas y Maestría os la dejo en la descripción Ya lo sabéis Y nos vemos en la siguiente Venga cabrones Hasta luego Me cago en la puta El Gárgolo, tú Está jodidamente loco De AP mola De AP tiene su qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!